José Gabriel, José Gabriel Señoras y señores, sean ustedes muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este su programa Hoy con un manizalita que se radicó en Bogotá hace mucho tiempo, que estudió ingeniería geográfica, ciencias del mar pero que hace 12 años, por unas circunstancias muy curiosas, que quiero que me las cuente tomó la decisión de dedicarse a un apostolado muy curioso, a rescatar a los famosos niños sin hogar a los niños de la calle, a los famosos gamines y que ha constituido, gracias a esa labor, una fundación muy linda pero hoy vamos a hablar también de uno de sus libros, más conocido como Papá Jaramillo, Jaime Jaramillo Jaime, ¿qué ha habido? ¿Cómo vamos? Muy bien ¿Qué es de tu vida? Todo muy bien afortunadamente ¿Quién es Jaime Jaramillo? ¿Quién es Papá Jaramillo? Un hombre simple, un hombre simple que disfruto plenamente la vida y con una nieta espectacular que llama Agustín Ah, tiene ya nieta y todo De mi hijo Esteban, que tiene ya 29 años Pero ¿cómo es el cuento que estudias ingeniería geográfica, mineralogía, ciencias del mar y trabajas en eso? ¿Y por qué terminas? Porque me dieron una beca para especializarme en Alemania, hice el doctorado en prospección y exploración geofísica en Alemania y luego con el Max Planck nos fuimos a Austria a trabajar en eso, en geoquímica y mineralogía Pero toda la vida he trabajado en petróleo, 20 años pero paralelo al petróleo siempre estaba trabajando con... Trabajando no, porque es un hobby con los niños de los Andes que ya llevo 33 años ya han pasado más de 30 mil niños y niñas que han encontrado la luz Ya, bueno Yo me enteré que hay tres episodios en tu vida muy claros que te marcan o que te marcaron para dedicarte a lo que hoy te dedicas a los niños sin hogar ¿Cuáles son esos tres episodios? El primer episodio, yo estaba pequeño y yo tenía un caballo que llamaba Hayo Silva así yo entendía ¿Por Hayo Silva? Sí, pero para mí era Siba Sí Yo escuchaba eso y en el caballo íbamos a la cima de la montaña y a mí me impresionaba... Allá en Caldas, en Manizales En Caldas, sí, en la finca y el mayordomo nos daba aguapanela con limón yo fui creado con aguapanela con limón, con leche, con chocolate con galletas, con arroz con todas las versiones y cuando estábamos ahí la niña jugaba con una muñeca que era discapacitada, no tenía mano y la cara era inmune, era así ¿La cara de quién? De la muñeca Sí Y a mí me impresionó pues que la muñeca era minusválida Sí Y el niño jugaba con un camión sin nada Entonces yo le dije a mi papá Papá, ¿por qué los niños no tienen juguetes como los míos? Claro Me dijo, siembre bolsitas de café y por cada bolsita le doy un centavo Me tuvo junio, julio y agosto sembrando bolsas de café Luego con eso le compré los regalos y fuimos y se los llevamos a la niña Y la niña no recibía la muñeca Decía, usted me la va a quitar Le decía, es para ti Casi no la recibe Ah, no la recibía No la recibía Porque ella creía que se le va a... Dijo que me la quitan Sí, decía, me la va a quitar Ahí me movió el corazón Esa fue la primera señal divina para mí La segunda fue en el colegio El vigilante del colegio El vigilante del colegio vivía en las condiciones infrahumanas Y del carro cayó una caja de una muñeca al piso Los niños de la calle que estaban allí jugando salieron corriendo Y una niña feliz levantó la caja de la muñeca Ella me miraba, yo la miraba, estaba feliz Por estarme mirando no se dio cuenta que venía una tractomula a gran velocidad Golpeó la niña, cayó al piso, se vino el remolque hacia adelante Y con esas 6, 8, 10 llantas envolvió, arrastró y aplastó a la niña contra el pavimento Cuando yo vi que esa niña murió por una caja de una muñeca vacía No había muñeca en su interior En ese momento yo entendí cuál era la misión mía en este mundo Fue así como esa Navidad del año 1973 Con todo el frío en el alma Disfrazó a Papá Noel a repartir regalos a los niños de la calle Y yo estaba repartiendo regalos Y se me acerca un niño Me dice, Cucho, usted es Papá Noel Le dije, sí Y esos regalos son para nosotros Le dije, sí Y ahí mismo saltó encima de mis hombros Y empezó a silbar, hey, Papá Noel está aquí Porque Papá Noel no existe para un niño de la calle Así que menos para uno que vive en las alcantarillas Y de pronto yo vi que mi uniforme estaba oxidado Y aquí sentí ácido Y era que con mi barba había rastrillado la cara de Raulito Que en la alcantarilla una rata le había mordido esto Tenía el hueso podrido, lleno de pus En ese momento yo que tuve un sueño ¿Y cuál era mi sueño? Aquella navidad del 73 ¿Y esto era en Bogotá ya? En Bogotá ¿Y cuál era mi sueño? Que Raulito tuviera un hogar Que Raulito tuviera una oportunidad de vida Y a todo el mundo le conté mi sueño Cuando ustedes cuentan sus sueños Los sueños se hacen realidad ¿Qué empecé a contar? Apareció una amiga Una enfermera Un anestesiólogo que era amigo de la enfermera Un médico Y en menos de un mes Raulito tuvo cirugía facial reconstructiva Totalmente gratis Tuvo un hogar Nació la Fundación Niños de los Andes Y un día abrí los ojos Y habían pasado más de 30 mil niños y niñas Que encontraron el amor Y la paz en su corazón Todo por contar un sueño Oiga, impresionante el cuento La niña de la tractomula Y tú la viste matar ahí Claro, estripada Eso me marcó a mí Y yo nunca digo por qué Si no, para qué Siempre hay señales divinas Pero nosotros siempre estamos diciendo Mañana, mañana Y aplazamos Hablemos de la Fundación Niños de los Andes ¿Qué hace la Fundación Niños de los Andes? Rescatar a esos niños que viven en la calle En las alcantarillas Y darles amor Darles educación Y que sean autosuficientes Ahora se acaban de graduar dos niños Por ejemplo Luis Alberto Granada Y Jonathan Uno de la Universidad de Oklahoma Y el otro se graduó Aquí en la Javeriana Con todos los honores Uno como abogado javeriano Habla perfectamente bien francés Se casó con una niña Nancy Que vivía en las calles también Y... ¿Cómo? ¿Esa historia? Sí, Luis Alberto Granada Luis Alberto Granada ¿Tú lo recoges en dónde? Hablemos de ese caso Sí, lo recogí en las alcantarillas ¿En dónde? ¿Aquí en Bogotá? Sí, en Bogotá ¿Cómo lo recoges? Totalmente drogado Bazuquero Bazuquero Pero bueno ¿En una alcantarilla en dónde? En el norte Por unicentro Por la 127 ¿Y cómo sabes tú Que en esa alcantarilla Hay niños? Yo ya conozco Donde están todos los sitios O sea, yo conozco Sí Entonces Ahí lo encontré Y él estaba Totalmente llevado Por la droga ¿Qué años tenía? Él ahora tiene unos 24 años En esa época Tendría unos 14 años Bueno, muy bien Hace 10 años Lo encuentras, lo sacas Lo saco Drogado Drogado ¿Te lo llevas para dónde? Para la Fundación Niños de los Santos Y lo recuperas Y lo recupero Entonces, ¿qué es lo que yo les enseño? Primero A que sean maestros de su mente Pero discípulos del corazón No con una mente que encarcele a agobia Y un corazón que lo revienta a uno Del sufrimiento y del dolor Perfecto Lo rescataste Le enseñaste eso Y a perdonar Que no es olvidar Sino recordar sin dolor Sin resentimiento Muy bien Y lo sacaste Y lo llevaste ¿Qué? A un colegio En la fundación tenemos un colegio Que se llama Papá Jaime Sí Ahí se empezó a educar en el colegio Se capacitó Estudió en la Universidad Javeriana Derecho ¿Y cómo lo reciben? Porque trabajó muy duro con el padre Álvarez Que nos ayudó mucho Que es el vicepresidente además Sí De la Junta Y nos ayudó mucho Y en qué Bueno, lo reciben en la Javeriana Sí No sé cómo hizo para el ICFES y todo Pero bueno, lo reciben Y estudió Derecho Derecho Para ayudarle a los niños pobres Sí Que no les pasara lo que le tocó vivir a él Bueno Y cuando terminó ¿Qué pasó? Se fue a París Representó la Universidad Javeriana En el Foro Mundial de Derecho En Francia Después se fue a Londres Luego escribió un libro con la ONU Además de eso Le dieron el premio de la solidaridad Del colombiano ejemplar Bueno Y bueno Ya se graduó Y se casó Y se casó